Buenos días chicos, feliz lunes, feliz inicio de semana Ayer me dormí con el cabello un poco mojado Ustedes saben que siempre les digo que no me duermo con el cabello totalmente mojado Pero a veces sí como que está medio húmedo Y miren, me tuve que peinar y nuevamente tengo el pelo esponjoso Y cuando grabe voy a estar de qué, tocándomelo Tocándomelo porque no me gusta como se ve cuando está esponjoso No puedo esperar a que me crezca un poquito más Siento que si me crece un poquito más voy a dejar de tocármelo Porque por lo menos esto se me viene así y me molesta Entonces siempre estoy haciendo así, así y así Entonces espero que ya me crezca rápido Y oh my god, afuera está súper húmedo Oh my god, hace demasiado calor afuera Y eso que no hay sol Tiene pinta de que va a llorar Voy a cerrar aquí porque sí está haciendo calor Y tenemos el aire prendido Por cierto, me pregunto yo dónde estará mi otra batería De la cámara, no sé Pero bueno chicos, voy a pasar a hacer el desayuno ya Espero que hayan tenido un día bonito ayer Que fue día de Pascua Sé que por los momentos no se puede salir No se puede compartir como tal en familia Ni nada por el estilo Pero de todos modos espero que sí la hayan pasado bien bonito Y miren chicos, yo y que Con la camisa blanca todo va a ser mejor Y me veo aquí más sucio que con la camisa negra OMG ¿Quién me entiende? Pero bueno chicos, voy a pasar a hacer el desayuno Son las 9 de la mañana 9 y 17 Tengo pensado desayunar y sentarme a grabar de una vez Porque los videos que voy a grabar hoy Sí se va a tardar un poquito más de tiempo Porque quiero hacer el video de la depuración de mi closet Y quiero hacer un video de comparativo, de versus Entonces por lo menos el que creo que se va a tardar más Podría ser el del closet Entonces espero hacerlo rápido Pero sí voy a grabar dos videos Voy a grabar dos videos Porque Peter me dijo como que este fin de semana Si vamos a ir a donde su papá Entonces acuérdense que tengo que tener todo listo El jueves me llega un paquete que he estado esperando Estoy emocionada El problema es que no sé Ahora que me pongo a pensar no sé Porque llegas el jueves y yo necesito el video Oh no, está bien Porque voy a grabar dos videos Ok, sí está bien Me llega el jueves entonces Entonces quiero tratar de que espero y me llegue temprano Para tratar de grabarlo Porque ahora que me pongo a pensar Si nos vamos el viernes no lo voy a poder grabar Bueno, no sé Vamos a ver qué pasa Si no, pues ahí les preparo otro videito Pero bueno Déjenme hago el desayuno Ya saben, vamos a comer lo mismo de siempre Se me acabó el chorizo No tengo chorizo Siento que voy a morir Porque no me gusta comer el huevito así Simple, sin nada Eso es lo que toca comer Huevito con waffle creo que voy a comer O con una tostada francesa O a lo mejor me haga una tostada francesa Pero asiática Voy a ver si tengo leche condensada Así que déjenme hago desayuno rapidito chicos Miren, así hacemos nosotros las tostadas francesas Obviamente las tostadas francesas se hacen así con huevo Pero nosotros no le echamos nada Es así, simple Solamente el huevo Y lo freímos Ya, porque la leche condensada es el que nos va a dar el dulzor Y nos va a dar todo eso Y es divino chicos A mí personalmente me encanta más Las tostadas francesas Como lo hacemos nosotros Los asiáticos Que como en realidad es Es divino Se los recomiendo muchísimo Pruébenlo, es fácil de hacer Solamente agarren su huevito Pongan el pan ahí Y tengo la leche condensada aquí Bien cerca de la estufa Para que se vaya derritiendo Porque como estaba en la nevera Pues obviamente está durito Y vamos a pasar a poner esta otra Por lo general siempre me como dos Bueno Tienes que echarle aceitito Las tostadas francesas Normalmente no se le echa aceite Así Pero nosotros si le echamos aceite El de nosotros es como frito Por decirlo así Entonces voy a esperar a que se dore un poquito Por los dos lados Y ya está listo Es súper fácil Súper rápido Y delicioso Así que si lo llegan a hacer Coméntenme Y díganme que tal les pareció Y bueno chicos Ya mis tostadas francesas están listas Voy a echarle la leche condensada Como les digo Y a comer Pero por supuesto Voy a hacer mi matcha Que nuevamente les digo Que es un producto Que se los recomiendo A personas Que les guste El matcha latte Que han ido para Starbucks Y lo han probado Que han ido A Dunkin Donuts Y lo han probado Que han ido a cualquier café Y lo han probado ¿Ok? Me lo voy a estar haciendo Pero si están comiendo Buen provecho Chicos Voy a ir a grabar Ahorita Son las 10 Tengo literalmente Una hora Y 40 minutos Y 45 minutos Para grabar Aunque sea un video Porque acuérdense Que grabar No es así De que Oh my God Es demasiado rápido No Porque a las 12 Tengo mi examen Yo pensé 8 Yo pensé Que yo podía hacer El examen A cualquier hora Y resulta que no Tengo que hacer El examen A la hora Que es la clase Porque esa clase Es a la que yo iba Los lunes Y los miércoles Entonces el examen Es desde la 12 A la 1 Y dice Por cierto Se me olvidó Probar algo Porque el problema De este examen Es que ellos Te van a ver Como que ellos Te van a bloquear Como la pantalla Para que no puedas Buscar la respuesta En otro lado A diferencia De las clases en línea Que en las clases en línea No te ponen eso Entonces tengo que Meterme ahorita Aquí A ver Si me funciona Creo que si me funciona Porque No me acuerdo Que examen tuve Creo que era Un examen de español Porque la regla Es de español Y como que tenía Lo mismo Como que te bloquean La pantalla Solamente puedes Tomar el tejo Algo así Déjenme probar esto Y luego de esto Se me voy a poner A grabar Aunque sea El primer video Ya el otro Lo puedo grabar Después Que sería El de la depuración Del closet Y también Quiero grabar Un video Para Facebook Entonces Vamos a ver Porque ya ven Que estoy activa En Facebook En todas mis redes sociales Estoy activa ahorita Chicos Acabo de terminar De grabar Bueno No he terminado Solamente Grabé un video Y la intro De el depurando Mi closet Pero después de comer Voy a grabar El del closet Quería pasar por acá Para mostrarles Baby Eso es difícil Pero quería pasar A mostrarles Como Oh my God Hay mucho viento Peter le quiere tomar Una foto Por eso anda Gritando el loco ese Pero así quedó Nuestra silla Obviamente Aquí me falta Retocarlo Pero En la partecita Atrás Quedó Bastante Bastante Bien Luego Cuando tenga Tiempito Le voy a dar Una segunda Capa Ahí veo Pero quedó Bien bonito Lo único Es que no estoy Muy segura Si el color Es el mismo Baby Creo que el color Se ve un poco diferente Es como Llero De verde De verde De rojo De amarillo Entonces Se ve diferente Pero a mí me gustó Voy a darle Una segunda capa Ya cuando pueda Porque ahorita No puedo Voy a hacer comida Ven lo inteligente Que es ocho Ahora Ahora Él ya No sale Corriendo Se queda Ahí Miren Es más Se metió al garaje Porque saben Que a él no le gusta El calor Y de una vez Se metió Cuando Cuando sintió El sol Voy a hacer de comer Chicos Peter Quiere comer Burrito Y yo Voy a hacer Uno sope Porque todavía Tengo sope Y eso es lo que Vamos a comer Ahorita Voy a tratar De hacerlo rápido Porque ya son Las 1 y 50 Y quiero comer Y terminar De grabar El video De la depuración De mi closet Que ahí se me va a tardar Un tiempito Entonces quiero hacerlo Porque también Tengo que editar El video Tengo la cita O el meeting Con mis compañeros Y ya hice el examen Creo que no me fue tan mal Pero vamos a ver Vamos a ver Así que dejen Cocino rapidito Aquí Chicos Acabamos de terminar De comer Peter comió El burrito Yo me comí Los sopes Pero Yo voy a pasar Nuevamente A mi cuartito A grabar A terminar De grabarles El video De depuración Por cierto Miren lo sucio Que esto está Porque obviamente Siempre estoy aquí Maquillándome Entonces cuando cierro La puerta Lo mancho Voy a ver si agarro El ¿Cómo es que se llama? El Magic Eraser Y Lo tallo A ver si se le quita Vamos a pasar A grabar Esto del closet Que oh my god Lo veo y es como que Oh Me desmayo Y bueno chicos Ya terminé de grabar La depuración del closet Esto es con lo que vamos a quedar Lo que está aquí En la esquinita Es lo que voy a adornar Entonces voy a buscar Una bolsita Para meter esas cosas Pero eso Lo voy a estar haciendo Ya mañana Porque Ni siquiera sé Qué hora es Y necesito ponerme A editarles Videos Chicos Y me acabo de dar cuenta Que les grabé Todo el video Sin labial Porque comí Y se me quitó el labial Espero que haya salido bien Son las 4 de la tarde Me tengo que poner a editar Aunque sea algo Porque a las 7 Ya tengo El meeting con ellos Y tengo que también Editarles vlogs Si no No les voy a poder subir vlog El día de mañana Al menos que vaya Para la otra casa Y lo menos que quiero Es ir a la otra casa Entonces Déjenme apagar Todas estas luces Por acá Y voy a ver Qué está haciendo Peter Afuera Vamos a ver Qué está haciendo A ver Gorns ¿Y este dónde está? ¿Qué? Ah, me llegó un paquetito Gorns Ah, no sé dónde Este fue este ¿Será que está en el cuarto? Lo más probable Bueno Voy a ponerme a editar chicos Ahora sí Acabo de terminar De grabar Los dos videos Que les iba a grabar Y también Casi se me olvidaba Grabarles un video Para Facebook Que tenía pensado hacer Y también lo logré Ahorita estoy sentada aquí Y voy a ponerme A editar un poquito Del video de mañana Porque a las 7 Tengo la cita Con mis compañeros Como les dije Y sé que este vlog No he hecho nada Pero es que Literalmente Los lunes Los tengo súper Súper ocupados Pero ya como tengo El video de mañana Y el video Que les voy a subir El viernes Voy a estar más relajada Solamente me tendría Que poner A grabar para Facebook Que quiero Como les dije Seguir subiéndoles Más contenido Por allá Y también quiero Tratar de subirles Contenido diferente Entonces eso es lo único Que tendría que hacer Pero siento que Ya voy a estar Más relajada Después de mañana Después de hoy Siento que sí Entonces vamos a ver Si mañana Si por fin Puedo hacerles El El ¿Cómo se llaman? Los corn dog Coreanos Quiero hacerlos Y quiero probarlos A ver qué tal son Porque es que Yo veo a esta youtuber Que ella hace Puro smugmong De comer Y siempre come eso Y oh my god Suena tan rico O sea tan crunchy Tan Tan crispy No sé Quiero comerlo Y de paso Es de queso Y yo amo el queso Entonces vamos a ver Si mañana sí Con el favor de Dios Tengo un día más Tranquilo Y puedo hacerlo Pero sí Yo ando aquí en esta Peter está Chicos Tiene un dolor de barriga Y no ha dejado El baño No sé por qué Porque Ayer comimos lo mismo Y yo me siento bien Entonces no sé Qué le pasará Chicos Peter va a intentar Poner La mecedora Ven Gocho Ven No way Ven Ven Dale Miren Gochito Él ya no se va Como tal Como antes Él lo hacía ¿Qué pasó? Miren Lo ven Oh Pero voy a usar Un screw Para ahora Ok Vente Miren Peter compró esto Para poner la cadena Adentro Para que no maltrate Árbolo Árbolo Para que no maltrate El árbol Miren así Porque amamos nuestro árbol Tenemos que protegerlo Porque amamos nuestro árbol Y lo queremos proteger Ven Así Porque ya ven Si lo colocamos así Esto es muy fuerte No sé Y lo puede como Lo dañaría Te bendito En tu lado Chacera Me está diciendo Gorda Entonces él va a intentar Ver Cómo ponerlo Ahorita Pero a mí todavía Me falta retocarlo Pero el color no se va a match Sí Lo hace No sé No, no Mira la puerta Y mira esto A mí me gusta este color Yo no sé Peter Qué está diciendo Pero como les digo Me hace falta Darle una segunda capa Así que él va a hacer eso Ya fuimos a buscar el correo Porque ya van a ser las 7 Y yo ya tengo que ir al Al meeting Y miren mi cosita bella He's so smart Miren qué inteligente Él ya no se va Para ningún lado Miren la hija Ok Vamos a ir 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 Vamos Ya sabe Vamos a ir Vamos a ir Ven Ven lo inteligente que es Chicos Peter quiere que vea Cómo quedó La mecedora Wow Viene muy bien Miren Miren Qué bonito Quedó eso Wow Ponlo 8 ahí Baby Si Si Wirocho Wow Quedó Really nice Wow Pero esto me raspa Baby Au You didn't fire the right No Es porque es la pinta Eso es lo que estoy diciendo Es mat Es como no Thick Me duele Porque como está en madera Y está craqueada En algunas partes Me duele Mira Ocho Te gusta Te gusta Papi ¿Qué piensas? Me gusta Que chévere Que chévere quedó esto Me gustó mucho Pero es demasiado low ¿Qué piensas? No, es perfecto Porque quieres poder hacer esto con tus pies Miren Que chévere Y miren Eso fue lo que trató de hacer Peter Beck Para que ¿Cómo se dice baby? Protectar Para que Para que protectar Para que proteja El árbol Lo que sí teníamos como un poquito de duda Es que esa rama Es bien finito Entonces Peter tenía como un poquito de duda De si iba a ser lo suficientemente fuerte Pero es bueno, ¿verdad? Sí, esto es perfecto Sí, vamos a dejarlo aquí Porque no sabemos si ponerlo en este Si ponerlo en otro por allá Si ponerlo en este Entonces estábamos un poquito confundidos Creo que deberíamos haber hecho un color brillante Como que no tiene que match Algo que aparece Porque nadie Están van a caminar Y se mezclan con el árbol y el árbol Bueno Peter está diciendo que Que lo hubiésemos pintado de otro color Como que de un color que Que fuese más llamativo Yo lo pensé Yo pensé sobre eso Como red o yellow Como yellow Como red Yo pensé sobre eso Pero no, no quiero Como eso Es demasiado tarde ahora Esa pintura tenía 20 dólares Yo creo que se ve mejor así Yo, o sea Si se hubiese visto más bonito O más llamativo Si fuera otro color Pero siento que este quedó perfecto Me gusta ¡Nini! ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡Bien, mira! ¡Wow! ¡Woohoo! Solamente me hace falta Colocarle una segunda capa, baby Sí A la frente ¿Tienes que hacer? Sí, me gusta mucho Pero eso ya será mañana Porque tengo que terminar de editar el video para mañana Porque en la noche quiero acostarme a editarles vlog Porque no les tengo vlog para mañana Me gusta mucho Ay, te amo Ay, te amo mucho Vente pues ¿Tienes que ir abajo? Ocho, ¿Quieres ir abajo? ¿Quieres ir abajo? Es genial Porque tienes que estar aquí Sí Vamos, vamos, papá Ok, baby Vamos, vamos Vamos, vamos Ocho, vamos Vente Vámonos Y bueno chicos Como vieron Quedó muy bonito Quedó perfecto Ahí Van a ser las ocho Pero voy a editar un poquito Ahorita voy a poner a editar vlogs Voy a tratar de terminarlo Espero poder terminarlo Porque si no mañana no va a tener vlog Dios Espero que sí Y Quería ponerme a editar el video de Facebook Pero ese lo voy a hacer ya mañana Para subirse los mañana Porque los videos de Facebook son rapiditos Los subo en dos por tres Porque son que si de cinco o diez minutos En cambio Los de YouTube No Los de YouTube son más producidos Son más largos Entonces se tarda un poquito más Sé que hoy no les vlogué mucho De verdad Tengo un día muy ocupado Pero de todos modos les agradezco Que siempre están aquí Haga o no haga nada Y les agradezco muchísimo Todos sus comentarios lindos Hermosos Que siempre me dejan Para seguir motivándome A seguir haciéndoles videos Haciéndoles vlogs Se los agradezco muchísimo De toda creación Pero bueno chicos Me voy a despedir De verdad me quiero poner A editar vlog Ahorita mismo Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nosotros nos estamos viendo En el próximo vlog Bye Bye